Saludos nuevamente, bienvenido, un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Esta vez quiero hacerle más bien una invitación, quiero hacerle un anuncio porque realmente me motiva algo que estoy viendo, como ustedes saben, o por lo menos ya lo he expresado por primera vez en muchos años. Me he quedado aquí permanente en Puerto Rico después de 45 años de béisbol organizado y me he dado la tarea de visitar, ya me decía, prácticas, juegos, ya me decía, charlas con coaches, con padres, con peloteros y he podido palpar y tener una idea de primera mano de qué es lo que está pasando en el terreno. He podido practicar niños desde 6 años hasta los muchachos más adelantados, 18, 19 años y realmente me motiva esta intervención una, tengo que decirlo así, una frustración, una pena de ver qué es lo que está pasando con el béisbol en Puerto Rico. Hay muchas cosas que celebrar, hay muchas cosas que debemos sentirnos contentos. Alguna de las actuaciones de los muchachos ahí en Grandes Ligas y muchas, muchas cosas que debemos sentirnos contentos, pero realmente en general frustra, frustra de lo que está pasando en el béisbol de Puerto Rico, especialmente en las ligas infantiles y juveniles. Sabemos no solamente la calidad del juego, sino las discusiones, hasta las peleas en los parques y no se ve en general, puedo apreciar, y esto obviamente es mi opinión, que no hay una dirección y eso es lo que me motiva a esta intervención con usted. Y no es coincidencia, señores, que estoy haciendo esta intervención con este señor ahí atrás, el papá de los pollitos, Roberto Clemente, el héroe nacional, héroe humanitario, porque realmente tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo para poder dirigir correctamente a estos muchachos que han decidido utilizar el béisbol como una herramienta de progreso. Y yo creo que están mal dirigidos, están mal orientados, están perdidos, en otras palabras, y tenemos que hacer algo como comunidad del béisbol y como puertorriqueños. Así que este es el llamado mío a muchos de esos muchachos, yo les pregunto, o sea, yo les hablo de Carlos Delgado, les hablo de Gant Martínez, Bernie Williams, y la gran mayoría, la gran mayoría no sabe quiénes son esos señores. Inclusive les hablo de Carlos Beltrán, que fue uno de los que se retiraron recientemente y no saben quién es él, quién es este señor. O sea, que tenemos que hacer algo, porque estos muchachos quieren progresar, quieren echar para adelante, han decidido utilizar el béisbol para abrirse caminos, y nosotros tenemos que darle las herramientas para que así sea, y no estamos hablando de que lleguen todos a grandes ligas. Hay algunos, los menos van a llegar a grandes ligas, sino de que consigan unos estudios y unos grados universitarios a través del béisbol, o que simplemente, mira, que lleguen al máximo con sus habilidades y que tengan esa oportunidad y que tengan esa experiencia. Así que el llamado es que tenemos que unirnos. Yo sé que esto suena un poquito cliché, pero tenemos que unirnos, tenemos que establecer un plan de trabajo de todo el mundo, desde los de Ajunta, digo Ajunta, porque fui a dar una capacitación de coaches en Ajuntes, y realmente hay que quitarse el sombrero. Estos señores hicieron un parque, en un pastizal, hicieron un parque, y algunos de los coaches, creo que de tres, cuatro, hasta cinco de los coaches, son mamás de los niños. Así que yo quisiera que los muchachos desde el grupo ese de Ajuntas, por decir así, hasta la liga profesional, se envuelvan en este plan de trabajo. Porque tenemos que descifrar qué es lo que queremos ofrecerle a los muchachos, desde pequeñas ligas, desde los seis años, hasta profesionales, o hasta a punto de llegar a colegial o firmar profesionales, porque esto no tiene pierna y cabeza, sabe, todo el mundo para su lado, y lo digo en una crítica constructiva, y tenemos que unirnos, mira, y tenemos el material para hacerlo. O sea, tenemos muchas personas con mucho conocimiento. Obviamente, por mi experiencia de 45 años, me quiero considerar un experto, pero mi expertise es en lo técnico, en el terreno de juego. Pero cuando me hablas de fisiología de ejercicio, de psicología deportiva, de nutrición avanzada, yo sé lo básico. Así que tenemos que unir a toda esa gente y establecer un programa nacional de desarrollo de béisbol. Tenemos que hacerlo. Ya muchas personas, ya muchas personas se han comunicado conmigo, personas influyentes en el béisbol infantil y juvenil. Y realmente esto va por buen camino. Se han comunicado, pero yo creo que son muchas más que podemos añadir a este grupo. Mire, señores, nosotros tenemos, podemos decir uno de los mejores dirigentes en Grandes Ligas, es puertorriqueño, Alex Cora. Tenemos a Charlie Motoyo, a Joey Espada, el mismo Dave Martínez. Y tenemos muchos coaches, cuerpos técnicos a nivel de Grandes Ligas, que son muchos los que están trabajando. Y en Ligas de Menores, ni se diga. Tenemos el material técnico, psicológico. Tenemos psicólogos, tenemos nutricionistas, fisiólogos, ejercicios, de poder hacer esto. Pero es que todo el mundo está por su lado. Tenemos que reagruparnos, tenemos que agruparnos y hacerle esto a un programa nacional. Yo sé que eso suena bien abarcador, pero esto no es abarcador nada. Mire, señores, en Puerto Rico, ¿cuántos tenemos de habitantes en Puerto Rico? Entonces, si reduces a eso, ¿a quiénes son los que practican béisbol? Yo creo que no llega ni a 15.000 de estos jóvenes que practican béisbol. O sea, que en sí no es tanto de lo que estamos hablando y se puede hacer. Tenemos que dar los egos a un lado, tenemos que empezar y a reunirnos y a hacer un plan de trabajo nacional. Y yo estoy seguro, inclusive, de que personas que tienen la capacidad económica de poder ayudar en este programa, lo pueden hacer, no lo hacen, porque realmente, como les digo, no le ven pie ni cabeza a esto. Pero yo creo que muchas más personas se pueden añadir a esto. Personalmente, yo digo que yo lo voy a hacer. O sea, yo lo he comenzado, se están reuniendo y se han comunicado gente influyente en el híbrido infantil y juvenil. Se han comunicado y yo lo voy a hacer. Pero oye, lo que quizás a mí me tome tres años, quizás si ponemos todito, todas estas cabezas funcionan, quizás un año ya esto está corriendo. Así que los invito. No me llamen, por favor, se comunican a través de mensajes. Y podemos lograrlo. Mira, nosotros tenemos, yo estoy seguro, que mire, si llamamos a un Carlos Correa, que hable de bateo, de fildeo, de lo que sea, de su experiencia en Ligas Menores, y estos muchachos mejor se verriban, yo estoy seguro que ellos se unen. Yo estoy seguro que ellos se unen. Así que vamos a hacer de esto. Esto lo estoy hablando, no sé ni cuánto se va a tomar esto. Sin libreto, solamente quiero expresar esta preocupación desde la frustración, desde la pena. Porque realmente se nos están perdiendo muchos jóvenes. No solamente atléticamente, como peloteros, sino se nos están perdiendo como sociedad. Y yo creo que tenemos que ponernos a unirnos y ponernos para nuestro sitio, ¿verdad? Y quizás si hoy hacemos eso, quizás otras disciplinas deportivas se motivan y podrían lograr hacerlo, ¿verdad? Así que, por favor, los invito a que sean parte de esto. Yo lo voy a hacer. Estoy comprometido con este programa. Estoy aquí en Puerto Rico, gracias a la Mayor League y a su director Pepito Centeno, que me ha invitado a ser parte de este programa. Pero tenemos mucho que hacer. Tenemos que mucho que hacer. Que salga un joven holístico, que no solamente sus habilidades deportivas se desarrollen, sino que se desarrollen como ser humano. que se desarrollen de carácter como profesional y en esa es la que estamos. Así que los invito. Vamos a ver qué pasa. Vamos a echar la bola a correr, a ver qué es lo que pasa.